Aquí está Ayase Ueda que ya marcó un gol en la jornada del día de la fecha Tenemos 92 minutos 27 Dio 4 más, el árbitro del compromiso 1-4 está el partido, 4-1 lugar al Fire Aquí está Hansko Le vamos a poner para Linger ¡Poneme la jugada! Ahí está para Minté, Minté El gol de Minté, el gol de Minté y lo grito El gol de Minté y lo canto ¡Minté! ¡Gol! La bomba y la bomba y la bomba y la bomberia ¡Gol! De Giancuba, de Minté, grande Minté Me vuelvo loco, Giancuba, Minté En una jugada maroriana, increíble, espectacular Lo del jugador de Gambia, la manda al fondo de la red ¡Olé, olé, olé, olé! Minté, Minté, Minté En el cara, cara, recibió en tres cuartos de cancha Lo vio adelantado al arquero Lo sacudió Movimiento para acá Movimiento para allá Zurdazo fabuloso Minté dejó desagrado Al jugador de defensa central La manda a las mallas Para que el festejo sea trepidante Para que Fyodor lo esté ganando 5-1 Y a Giancuba, Minté Para que la risa sea de Arnest Lott 5-1 Fyodor frente a Utrecht ¡Sí! ¡Sí! Y vos lo vivís en la pantalla de los videos bombásticos